La estratosfera es la segunda capa. Se sitúa encima de la troposfera y alcanza una altura de hasta unos 50 kilómetros. Aquí se encuentran capas o estratos de gases que se mueven horizontalmente, pero no verticalmente, como pasa en la troposfera, ya que el aire que está por encima es más caliente y, por lo tanto, menos denso. Y el aire frío y denso no puede ascender más. Aquí en la estratosfera está algo súper importante, la capa de ozono u ozonosfera, que nos protege, a nosotros y al resto de los seres vivos, de la acción perjudicial que tiene la radiación ultravioleta procedente del sol. En este punto de la estratosfera la temperatura asciende desde menos 80 hasta casi cero grados centígrados.